¡Hola! ¡Un placer saludarlos! Esperá que tengo la pluma, esperá. ¡Ay, me encanta que estés vos, Charo, en esta pluma! ¡Me encanta tenerte en mi pluma! ¡Un aplauso para Charo! ¡Un aplauso para Charo que está debutando en la pluma! No, ¿cómo estoy debutando? Chicos, por favor, igual... Ya tengo mi trayectoria acá. Hablemos bajito porque no quiero que molestemos al profesor. Que está muy compenetrado. Mira, mira, mira. No, no, te voy a prestar atención hoy. Se cortó, sí, se quedó. ¡Qué raro que te quedaste, Ventur! ¿Qué pasó? Porque estoy trabajando. Está buscando el retro, el momento retro. Están por abrir los mercados y está a full, Ventur. Está en comunicación directa con Washington. Con el dólar, con todos los billetes verdes. Bueno. Dólar Trump. Necesito tiempo para agarrar los pedacitos. Después salgo con todo, dijo Flor Viña. Los pedacitos, claro, los pedacitos del corazón roto. Los pedacitos del corazón. ¿Qué pensabas, Matías? Nada. Tiene el corazón con agujeritos. Agujeritos. Tiene el corazón hecho pedazos. A todos nos ha pasado. Que te dejan con el corazón hecho pedazos. Y agarrás esos pedazos, los rearmás y seguís para adelante mejor que antes, renovada. Así que, Flor, te mandamos un beso. Arriba, Flor. Y mucha energía para esta nueva etapa. Seguramente va a venir algo mejor. Hablando de corazones rotos, parece ser que ellos están en crisis. Esto es lo que dijeron ayer durante toda la tarde en todos los programas. Floppy Tesouro. Rodrigo... Bueno, él es un empresario. Rodrigo Fernández Prieto. Es un empresario muy importante que construye. Medio Puerto Madero es de Ventura y el otro medio es de él. ¿Es familiar de Nacho? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Le mandamos un saludo a Nacho, ¿eh? Bueno, nada, que sea una crisis nada más, ¿eh? Que mejore todo. Tienen una hijita muy chiquita. Se casaron hace poco. ¿La ubican a Floppy, o no? Sí. La chica de la colita. ¿Vos, Venture, la ubicás a Floppy Tesouro? Le doy, ¿no? La primera vez que se vieron ella dijo, ay, ¿qué hago? ¿Cuándo lo abrazo? ¿Lo aprieto o no lo aprieto? Oh, toma, teléfono para vos, toma. De recursos. Ay, me trabé. Sí, un toque. Tanto pelo que afecta, molinero. ¿Qué pasó acá? Tini Tuesel está presentando 22, su nuevo tema, que dice que tiene que ver también con un momento de angustia, de tristeza que vivió después de separarse. Dijo que Sebastián Yatra es una gran persona. Una gran persona. Yatra, decílo, dale. Dale. Participó Pablito Lescano en el tema, ¿eh? Es una mezcla interesante. Viste que le arman como un romance con cada artista del videoclip que se viene. ¡Se da prensa! ¡Oh! Bueno, no pasa nada. La protagonista del video es El Gallego, estuvo un tiempito largo, ¿eh? ¿O El Gallego? ¿Quién es El Gallego? ¿Estuvo con un gallego? Sí. ¿Vos decís Barroso, el que era el novio ese? Claro, fue el Barroso. ¿Y se conocieron en el video, rodando el video, tío? Sí, claro, claro, pero, claro, pero que es que hay tantas historias que nacen entre balbalinas. Que no soy el tropo. Pero alguien tiene claro que entre estos dos no pasó algo, por favor. Muchísimas sacan una ventajita. Pero ¿qué pasa aquí? Tantas horas de rodaje y tanta cosa. El rodaje va, el rodaje viene. El besito, la cosa, la manito, ¿viste cómo es? Bueno, Cubero no podrá publicar. Ah, se pudrió todo acá, che. No pueden publicar. A ver, si Mika Biciconte o Cubero publican fotos de las nenas, de las hijas que tiene con Nicole en redes o donde sea, se pudre todo, multa. Carto de documento. Correcto. Eso me parece bien. Multa. Vozal legal, todo legal, todo legal, así que cautelar, medida cautelar, así se llama. Ventur, ¿quién manejó este tema legalmente, vos? No, no, para nada, ojalá, pero no. Fantástico. ¿Te imaginas a Ventur entrando a tribunales con Nicole? Me vuelvo longo. Ventur, no sé si estarías muy concentrado. En este país todo es posible. Sí, ¿cómo que no? Cuando es un trabajo profesional, te concentrás. Ah, muy bien. ¿No te da la presenta la barra de vele? Así que, Nicole, si necesitas un buen abogado, acá tenemos a Ventur que atiende 24 horas. ¡Garrote, garrote, garrote! ¿Quién es? Y no sabemos. ¿Esa es Luli Love? Pluma Vintage. Ella dice que no se tocó la cara. Mira, esto es lo mejor de todo. No, capaz que ella... Ella dice que no se hizo cirugía. Ella no se la tocó, se la tocaron. ¿Quién es? ¿Puedo decir que está igual? ¿Poste es Salazar? No, ella dice que solamente se hizo alguna cosita acá, en los pómulos, a pelitas, pero nada más. Vamos, vamos, vamos. Es otra persona. Está colgada en una sábal usada. Vamos, vamos, Diego, vamos. En la época de poner a Franchilla. Pidió una operación a la Sar. Bueno, chicos, Luli Salazar en nuestra Pluma Vintage. Besos para Luli, saludos para ella, para toda la familia, Palito, Evangelina, todos.